Hoy vamos a preparar coliflor especiada y va a quedar apetitosa y sabrosa. Cocemos la coliflor al vapor durante 15 minutos, que quede un poquito al dente. Y lo vamos a especiar con ajo en escamas, comino molido, cúrcuma molida, jengibre molido, orégano, romero, tomillo, un poquito de pimentón ahumado, pimentón picante para que le dé ese toque picante, pimentón dulce, un poquito de sal rosa del Himalaya, pimienta negra y aceite. Lo mezclamos todo en un bol, lo removemos bien. Cuando la coliflor se haya enfriado, cogemos uno de los ramilletes y lo vamos a untar ligeramente en la salsa que hemos preparado. Y nos vamos a la sartén. Y lo dejamos sofreír hasta que quede doradito. Seguro que ya os va llegando el olorcito. Le damos una vueltecita para que no se nos queme por ninguno de los lados. Y ya lo tendríamos listo. Coliflor especiada, muy fácil, muy rápido y súper saludable. ¡Que aproveche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!